Un milueve, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez, ocho, diez, ocho, diez, ocho. Pade, chá, pade, chá, tres, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, pade, cuá. Tienen que ser bailarines con una personalidad cada quien, ¿no? Y cuando tengan que estar separados. Me gustaría ser un bailarín del Baile Nacional de Cuba, Ya que esta escuela siempre se dice, que la escuela Buenavale es muy buena y se haga buenos hombres sacrificados. Nosotros estamos acostumbrados con los profesores, los mismos compañeros de nosotros, nos confunden. Ya, eso viene entre nosotros, estamos acostumbrados. Se confunde muy a menudo y nos reañan a uno o le dicen una corrección a uno que no le topa a él, pero los tres interiorizamos correciones que nos dicen a cada uno. Fue un golpe de suerte para nosotros ser tres iguales. No todas las personas pueden ser trillizos idénticos y no muchos. Y creo que no creo que haya unos trillizos iguales. La escuela tiene una gran responsabilidad en continuar con esa preparación técnica, estética, profesional grandísima. насectinos no intelectualesó. Diego, me mandaste a ti y te estoy diciendo que te acuestas. Tú me tienes. Marcos, pies, pará, Gracias.